Bueno, pues ahora vamos a añadirle a esta captura el generador de funciones. Nos venimos aquí a la barra vertical de esta vez, a esta de aquí. Vamos pasando multímetro aquí, function generator aquí. Lo traemos aquí, aproximadamente. Y busco también el ostiloscopio, el XC1 que tenéis aquí en el esquema, en el esquema del cuaderno de prácticas. Y me voy a la posición 4, creo que es aquí, ostiloscope, de doble canal, ¿vale? Pues aquí lo podemos poner aquí arriba, aquí hay sitio. Muy bien, genial. Este de aquí es el que va a tierra, ¿eh? Cuidado. Y este es el más. ¿Veis que aquí está al revés, el más? Pero el más lo tenemos aquí a la izquierda. Y el más va a la entrada no inversora. Entonces, esto lo puedo llevar un poquito más para arriba. Hago un clic y me voy a la entrada no inversora. La entrada no inversora es la entrada más, ¿vale? Aquí. Bueno, y aquí lo mismo. Fijaros, como esto, canal A, canal B, el pin, el hilo de la derecha en canal A y en canal B es la tierra, que tiene que quedar así. Entonces, aquí tengo una tierra, pues lo que hago es selecciono el elemento tierra, botón secundario del ratón, copio, me vengo aquí, botón secundario del ratón otra vez, y pego. Pego, coloco la tierra, pues por aquí, más o menos a la altura donde lo voy a enganchar, y aquí hago lo mismo, botón secundario, y pego. Y ya tengo la tierra en los dos sitios. Y por último, el B va a la salida del amplificador operacional. Bueno, pues ya tenemos todo capturado, tenemos todos los componentes, repasamos que todo esté bien. Y vamos, con un doble clic sobre el generador de funciones, vamos a parametrizar, vamos a definir qué tipo de señal queremos que genere. Entonces, aparece esta ventana. Y le decimos, forma de la onda sinusoidal. ¿Veis que tenéis sinusoidal triangular y cuadrada? Pues le decimos sinusoidal, que es como nos piden aquí. Amplitud 500 milivoltios pico a pico, o 250 milivoltios de pico. El valor de pico es la amplitud. Esto lo tenemos aquí abajo. Podemos decir, elijo las unidades, milivoltios de pico, que es la mitad, que es la mitad que el pico a pico, pues 250. Y aquí escribo 250. Ok. Offset 0. Offset nulo. Y la frecuencia de un kiloherzio. Arriba teníamos de un herzio, simplemente cambio las unidades a kiloherzio. Así pues, repasamos. Tenemos frecuencia a un kiloherzio, amplitud 250 milivoltios de pico. Que es la auténtica, la amplitud es siempre tensión de pico. El pico a pico es el doble, o sea, va del valor máximo al valor mínimo. Y ya está. Esto lo podemos dejar así, o lo podemos cerrar, pero ya está programado. Y aquí hacemos lo mismo. Nos vamos al osciloscopio, al XC1, doble clic, y se abre una pantalla del osciloscopio, que para que no se toque mucho me la voy a traer por aquí. Incluso la podemos reducir un poco para que no sea tan exagerada. Bueno, en este caso creo que ya está suave. Creo que esta ventana no se puede cambiar de tamaño, pues la dejamos aquí. No hay problema. La dejamos aquí. Esto lo subo para aquí. Y esto lo dejo aquí. Ya sabemos que está todo igual a la derecha. Lo dejo aquí, que se vea bien. Esta parte la tapo, pero no hay ningún problema. Entonces, vamos a definir una base de tiempos inicial, que más o menos tenga una representación cómoda, bien separada, que se vea cada, que salgan dos o tres periodos de un kiloherzio. Entonces yo os propongo que en base de tiempos aquí, en time base, pongamos por división, pues aproximadamente 500 microsegundos, podríamos poner, entonces voy disminuyendo, 500 microsegundos por división. Esto es en el eje horizontal, en el eje de tiempos. Luego, canala es el que va directamente conectado al generador de funciones, bueno, pues algo que sea también, que la señal de 250 milivoltios de amplitud sea cómoda de ver. Bueno, pues entonces podemos elegir ahí 200 milivoltios por división. Aquí. Y el canal B se supone que es la salida del amplificador. El amplificador es la configuración conocida de teoría de entrada no inversora, es decir, es la relación entre R2 y R1 más 1. Esa sería la ganancia en tensión. Es decir, 10 cas dividido entre un cas es 10. 10 más 1, 11. Esto tendría una ganancia teórica, la salida dividida entre la entrada, la amplitud de la señal de la salida dividida entre la amplitud de la señal de la entrada, los valores de pico, vamos, eso sería 11 veces. Tiene una ganancia en tensión de 11. Eso es el valor teórico. Bueno, pues entonces, sabiendo más o menos lo que nos va a dar, podemos poner aquí 2 voltios y posiblemente ya sea una representación cómoda. Bueno, y ahora ya guardamos de nuevo. Podemos hacerlo desde aquí o desde File. Le podemos decir Save o Save All. Perdón, hay que decir Save... Vamos a ver... Save All aquí. Y todo va a esa carpeta. Veis que en esa carpeta luego habrá un fichero. Ya lo hemos visto ahora. El fichero sería el que aparece aquí. Si le decimos guardar como, veis que hay una carpeta Demo y hay un fichero que es el nombre que tenemos aquí arriba, es el nombre del proyecto, Demo-001 y la extensión es punto ms11, multisim11, ¿vale? Solamente habrá este fichero. Luego para arrancarlo, para volver otra vez a utilizar este simulador, con que hagáis doble clic en este fichero, ya carga todo y lo deja tal como lo tenemos detrás. Bueno, pues ya está todo. Entonces le decimos Simular, Run. Esto es lo mismo que pulsar este botón de aquí. Veis que de hecho se ha ido al I. Le voy a decir Reverse, fondo blanco. Veis que ahí hay dos señales. Pero claro, la gracia está en que una de ellas tiene una amplitud son 250 milivoltios de amplitud y la otra pues es casi dos voltios y pico. Veis que ya más o menos así a... En una aproximación, sí que está en torno a 10 veces, 11 veces, voy a decirle a que haga un barrido single, un solo barrido, porque no nos maré, ya está. Podemos desplazar... Veis que el offset es cero, o sea, no hay componente continua ni a la entrada ni a la salida. Aquí el offset del generador era cero, pues no hay componente continua, no hay un desplazamiento vertical. Está simétricamente centrada sobre el eje horizontal. Parte de arriba, apartado. Tanto la entrada como la salida. Pero ahora voy a desplazar un poquito para distinguir una señal de la otra, entonces me voy a una posición de la señal de entrada, me la llevo un poquito hacia abajo, sabiendo que esta señal, bueno, pues... tiene esta escala de aquí, 500 micromicro... perdón, esta de aquí, 200 milivoltios por división. Entonces, más o menos, son dos divisiones y media, dos divisiones, bueno, es aproximado esto. Estos ya son 200 milivoltios, pues si son 500 milivoltios de pico a pico, pues en esa escala sí que nos daría, si queréis lo podemos incluso llevar hasta abajo del todo. Bueno, es un poco complicado porque no acaba de ajustarse bien, pero veis que estos son dos voltios, cuatro voltios, y si esto se va un poquito hacia abajo, pues esto se quedaría centrado a la mitad, pues son ya los 500 milivoltios de pico a pico, o 250 de amplitud, es a la entrada. Y la salida sería esta. La salida está en una sensibilidad de dos voltios. División, pues estaría como, no llega a los tres voltios, aquí serían cuatro voltios, aquí serían tres voltios, respecto de este eje, hacia arriba, tres voltios, pues un poquito menos. Estaríamos hablando de 2,8, quizá, de amplitud. Entonces, si hacemos la relación de amplitudes, 2,8 aquí y 250 milivoltios, o 0,25 voltios de entrada, pues vemos que la relación es aproximadamente de 11, que es lo que habíamos previsto en este amplificador. Bueno, aquí simplemente comentaros que aquí tenéis el disparo, es en flanco de subida, es decir, los disparos se van a producir cuando... veis que el disparo se hace en canal... Ahí tenéis el origen del disparo, es cuando empieza a hacer el barrido de izquierda a derecha en la representación del osciloscopio. Esto sería el potencial, el punto de potencial cero para el canal A, porque lo he desplazado hacia abajo, y así lo podemos distinguir del otro. Y tenemos en flanco de subida, veis que es cuando está subiendo la señal, porque está aquí, en flanco de subida, y el nivel de disparo lo podemos ajustar con este botón, si en alguna ocasión, que es un poco... el canal... está elegido el canal A, como es flanco de subida del canal A, el disparo del sincronismo, ¿vale? Entonces, aquí podíamos ajustar el valor que más nos convenga, que más estabilidad le dé a la señal, ¿de acuerdo? Lo voy a poner en el cero, como es una señal que está... que no tiene componente continuo, está centrada en el eje X, que estaría por aquí, pues pongo que el disparo se haga ahí. Ahí está un poquito hacia arriba, puedo bajarlo, bueno, puedo ponerlo a cero, ya está. Y ya tenemos que el disparo se está produciendo, bueno, pues de la forma... más o menos de la forma prevista, podemos hacer... normal, sería aquí, ahora ya se ha reestablecido, y está justo disparándose en cero, cuando está subiendo la señal del canal A, es en cero, cuando está subiendo la señal en el canal A, ¿vale? Hemos un barrido simple, y ahí acaba. Bueno, pues con esto, hemos podido comprobar la primera parte de esta práctica, que es un amplificador operacional en configuración no inversora, con una señal sinusoidal de un kiloherzio, y hemos podido comprobar empíricamente, utilizando el simulador, pues hemos podido comprobar que la ganancia en tensión era realmente según lo previsto, aproximadamente 11 voltios, dividido entre voltios, o 11, si queréis, ganancia en tensión, GV. Gracias. 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 Gracias.